Este es el sincero homenaje Para todos los trabajadores y trabajadoras de la vida Aquellos que laburan más de 16 horas todos los días De parte de todos los chicos de Amar Azul ¡Cumbia vieja! Para vos, Fernandela La tuta te quiere, ¿eh? Y mucho, ¿eh? ¡Vamos! Fue tan en dos días que un chico de barrio Pasa la vida siempre peleando De frente a la vida él siempre luchó Por eso te llaman el nuevo campeón Tu lucha fue grande a través de los años Tanto pelear con mi musicario Baja en la guardia ni tenés por vencido Que por el camino tenés que apuntarlo ¡Ahí viene el campeón! ¡Ahí viene el campeón! La gente comenta por eso en el barrio ¡Ahí viene el campeón! 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 ¿Cómo dice? 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 ¡Gracias por ver el video!